Güey, es que si la cagas, es el pedo. O sea, te caigo bien y la cago porque no le has dicho por qué la cago. O sea, no te caigo bien. No, me caes bien por los huevos que trae y ese pedo yo lo respeto, güey, ¿sabes? Yo respeto a la gente que viene con huevos y que es real, güey. Pero siento, güey, que estás mamando de más la puta raya, güey. Siento ese pedo, güey. Siento que te estás juntando con la gente equivocada, güey. ¿Juntando, güey? Sí, güey. A mí nadie me caga. La Fernanda viene aquí a figuar, güey, a ser mamada y media, güey. A ver cómo aplica ese pedo, ¿sabes? No la cagues, güey. Te voy a escuchar. Tú eres más de huevos. Escúchame. ¿Traes más huevos, güey? Escúchame algo. A ver, güey, espérate, tú estás hablando yo. ¿Traes más huevos, güey, que nadie, güey? No la cagues. Es el pedo, no la cagues. Te voy a decir algo. Siento que tú, güey, eres verga, pero sin tener que buscar una puta cámara, güey, ¿sabes? Escúchame. No la cagues. Escúchame. No es tu primer reality, güey. Escúchame. No es tu primera vuelta. Por eso soy inteligente. Por eso, güey. El problema es que no estás siendo inteligente. Si fueras inteligente, ya sabrías qué pedo, güey. Ya me le metí en la cabeza a todas. Y escúchame tan fácil como te voy a decir ahorita. Escúchame. Estás buscando que te odien. Y, güey, te vas a volver loca. Vuelta a ver. No, loca ya estoy, pero vueltame a ver. Diego, vueltame a ver. ¿Ubicas el chongo que traigo? No sé qué estaban diciendo aquí, tatatay, gritando. Yo traigo el cabello suelto, o sea. Voy subiendo. Güey, te lo agarraste para intentar soltar un vergazo, güey. Mira, tú me soltras diez mil pechetadas, lo que quieras, güey. Diego, a ver, escúchame. Pero yo en la vida te voy a soltar un putazo y te voy a decir algo, güey, ¿sabes? Escúchame. Te voy a dejar hablar. Déjame hablar. Vas. Voy subiendo con el cabello suelto, yo en ella. Y no sé qué están diciendo tú, Ignacio, no sé quién, no, la verdad. Pero así, voy subiendo y veo que están hablando de mí. Entonces, me agarro el cabello justo cuando voltean. ¿Para qué? Para que se avienten, güey. Me les meto la cabeza. Nadie está buscando aquí que te vergues, güey. Yo le dije. No, pero es que ellas me quieren pegar y ellas están buscando para que no se... Me agarro el cabello y ellas creen que porque tengo calor. A ver, escúchame. Porque tenía calor. Yo no quiero que tú te agarres a vergazos ni que... Yo tampoco, porque yo tenía calor. Lo único que quiero, güey, a mí me das. Así te la pongo a ti. Hasta hiciste una quinela. Hiciste una quinela para ver quién le rompió a mi madre y le rompió a su madre a dos. El pedo es que, güey, yo armé esa quinela cuando te le pusiste el pedo a Ignacia, güey, sabía que iba a valer verga. Porque a Ignacia le vale verga. O sea, a Ignacia es esa vieja, güey, que le vale verga y por eso me empama la puta raya. Y ella dice que a ella le vale verga. A ti también. 50 mil kilos de verga más que a ella. No, güey, no la cagues. Ella está loca, yo tengo un trastorno. Creo, güey, bueno, yo te voy a ser sincero, güey. Yo creo que puedes ser un poquito más inteligente, güey. Y no soy. Creo. Entonces no la cagues, güey. Creo que tú puedes ser cuate, güey. Te lo dijo Jay en la mañana, hablaste con él, güey, la verga. Entonces no la cagues, güey. No la cagues, güey. No te eches a la cara. No, nadie está hablando aquí de 100. No. Ni la pendeja de nadie. Ni la pendeja de nadie. Al contrario, güey. Aquí nadie es mi pendeja así de fácil, güey. Nadie. Nadie ni yo soy el pendejo de nadie, güey. Yo no vengo aquí a ser el pendejo de alguien, güey. Ni a coger para figurar, güey. ¿Sabes? Sí, si me cogí ese, güey. Tú le estás pegando, güey. Sí, 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 güey. No, te lo cogiste porque quisiste. No hay pedo. Y Chile te da un trío y en otro pendejo. Pues date, si quieres date. Voy a coger lo que yo quiera, güey. Ahorita estoy hablando contigo de huevos. Así, de frente, güey. Lo que quieras, güey. Y como es. Nada más, güey. Yo te estoy diciendo, no la cagues, güey. No hay más. Te voy a decir algo, güey. No cagues fuera del hoyo, güey. Te voy a decir algo, güey. Yo hablé con Jay y porque quise hablar con él. Y cuando... Te lo juro, güey. Jay, cuando les hablo contigo, güey. Que nadie... Y que nadie escucha. ¿Les contó? Obviamente, güey. Porque nadie quiere pedos aquí. Escúchame. Nadie quiere pedos aquí. Pues yo lo último que quería era que la gente supiera, güey. ¿Ves? Y que la gente... No, no, no. No sabemos... No sabemos... Que... Jay, ¿qué te dijos? O sea, ese güey nos contó que habló contigo. Ah, ok. Habló contigo para parar este pedo. Y no lo sé. Pero es de que, güey... O sea, nada más, güey, la cagues, güey. Es que, ¿sabes qué? Yo todos vemos ser partes. Es el pedo, güey. Crees que todo el mundo está en contra de ti. Por eso es media pendejada, güey. Por eso, güey. Por eso lo estás haciendo, güey. Por eso lo estás haciendo. No, porque no es ahorita. Eso siempre. No es ahorita, güey. Siempre, siempre, siempre. Siempre el pinche mundo. Yo llegué y te dije, me caes de huevos. Nada más no la que... ¿Qué te dije el primer día? Pero porque... No fuese un día, no fuese dos días. Porque si te hubieras dicho en qué la cago, güey. ¿Por qué no me acuerdo, güey? No, güey. Porque si me hubieras dicho en qué la cago, güey. Escúchame, Jacqueline. No quiero que nadie escuche. Escúchame, Jacqueline. O sea, ayer no fue ese pedo ni antier, güey. ¿Sabes? El primer día yo te dije, me caes de huevos. Pero no la cagues, güey. No, nada más no la cagues, güey. Ese es el pedo, güey. Hay que ser más pu**o inteligente, güey. Piénsale tantito más, güey. Lleva creyente en todo el mundo. Sí, ya. Y ya, güey, no hay más. ¿Sabes? Vienes a disfrutar, güey. Y ya, no hay más. En el momento que dejas de disfrutar, güey, es el pedo, güey. Te desesperas y empiezas a debrayar pura mamada de toda la gente y empiezas a decir pura pendejada. Y por eso las viejas te quieren verguear. Por eso, güey. Porque no es Ignacia. No, no es Nacha. Nacha tiene los huevos más grandes que todos, güey. Por eso se aventó. Y se aventó también Issa. ¿Sí o no? Y se aventó verguísima. También Issa, güey. Güey, si uno la caga, está bien. Pero dos... ¿Tú crees que se van a aventar? Sí. Ya estás diciendo. ¿Tú crees que se me va a aventar? Ya, ya, ya. ¿Tú crees que me van a aventar? Ya, ya, ya. Me callé, güey. No dije nada, güey. Lo iba a decir, pero me callé. Ya, güey. Solo siempre el dijeron, güey. Llega, lleva la p*** fiesta en paz. Güey, es de una p***ja, güey. Llega la p*** fiesta en paz. Es de ella, güey, es de una p***ja. No, está hablando de que seas la p***ja del... Es el pedo, güey. ¿Crees que todo el mundo te anda persiguiendo? Y no es verdad, güey. No es así, güey. No va a pasar, güey. ¿Sabes? Sé tú, güey. Sé verguera. Sé lo que quieras. No puedo creer, güey, que esté teniendo esta plática, güey. Conmigo, güey. Con un güey. No, no contigo. A mí se me gira, güey. No contigo, güey. Con un güey que... O sea que... O sea, por lo que me dijiste ayer, de una vez saliste de mi p***ja. ¿Qué te dije ayer? Ni siquiera me acuerdo, güey. Pero me metaste la p***ja. No, sí me acuerdo de que me metaste la madre y yo dije... ¿Por qué te estabas hablando, güey, con el de los p***ja de Skogdor? No, de salir a la p***ja de la p***ja. ¿Por qué te estabas hablando con el de la p***ja de la p***ja? ¿Y Fernanda también salió de mi p***ja? Ya, pero no, chica de su madre que no es que respira. Vuelta a ver. Estabas hablando con el de los Skogdor diciendo... Jackie, no sé qué qué la p***ja. Y te dije que yo qué... Y te quedaste callado, güey. A mí me gusta que me digan las cosas de huevos. Con los huevos en las manos, güey. Y de frente, güey. En la cara. Ay, güey, yo te lo estoy diciendo aquí de frente, güey. Me cagas la c***ja por las mamadas que dices. Entonces, ¿por qué me estás dando consejos, güey? Porque, güey, eres inteligente, güey. No hay más. Aquí nadie viene a que haya un pedo, güey. ¿Sabes? Yo no quiero que haya un pedo contigo, güey. Ni con nadie, güey. O sea, no hay... No entiendo, güey, ese confundido. Ah, no. Ya me acuerdo. Solo piénsele tantito. Ya me acuerdo también, güey. Que me dijiste... Que me dijiste... Ay, vete. Vete de la recámara. No sé qué la brega, güey. Yo llegué ahí, güey. Escúchame. Si tú llegaste ahí, ese es el pedo, güey. Y no me voy a ir, güey. A ver, güey. Vamos a hacer algo, güey. No me voy a ir. Dime. No la c***. No me voy a ir de la cámara. Es que ese es el pedo, güey. ¿Crees que no yéndote, güey, vas a figurar? O no sé qué estás pensando, güey. Es que no sé qué es figurar, güey. Pero yo de esa recámara. ¿Qué verga estás pensando? Güey, a ver, volteame a ver. Volteame a ver. Volteame. Me vale verga. Yo te dije, güey, yo te voy a cuidar. Yo te voy a cuidar. No, mames. Ya parece de elefante, güey. Sí. Neta, ya parece de elefante. Nadie quiere lastimar a alguien, güey. Nadie. Nadie. Yo ya te dije, güey. O sea, güey, por favor, vete de aquí, güey. Porque, güey... No. O sea, güey, ya. No hay más. Pero no me... Y te estás llevando más allá, güey. No hay pedo, ¿sabes? No, güey. ¿Por qué no te quiero decir, güey? Por mi bienestar. Porque yo tengo que subir escaleras, bajar escaleras, y hasta... No, es por tu orgullo. Y el orgullo... Y porque mis huevos, güey. Y porque mis huevos... Y porque de huevos no me quiero ir. Ay, güey, ya te estás mamando. Ya vámonos, güey. Ayúdame a levantarme. Sí, te ayudo. Pero ya no mames, Jacqueline, ya, güey. Güey, es que tú la cagas más que yo. No, yo no. Sí, güey. No, de reina santa. Sí, mi reina santo. No te hagas de que quieres ver más de Acapulco Shore. Presiona aquí, suscríbete para ver más contenido.